Ha sido una fantástica experiencia de los chicos. Ellos creyeron, creyeron y creyeron. Ellos fallaron en el último minuto y aceptamos el riesgo, porque los últimos 15 minutos, todo hay que decirlo, han estado llenos de peligro. Podíamos haber encajado un gol, pero la gente no tuvo miedo y apruebo mucho su actitud. Está bien, bien. Hace un año el Chelsea estaba jugando los cuartos de final de la Europa League. En ese momento teníamos una desventaja de 25 puntos con el United y esta temporada estamos en semifinales de la Champions League. En la competición reina de Europa y en la Premier estamos muy cerca del top. Quién sabe, el Madrid está en semifinales. Quedan por llegar dos equipos más. Lo seguro es que estamos entre los mejores.